Demos ahora el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses en el sector energético. Antes de que inicie su participación, senadora, quiero apelar a su comprensión. De acuerdo a los registros que tiene esta presidencia, estamos a nueve minutos de que concluyan las cuatro horas de duración de la sesión correspondiente a fin de estar dentro del plazo para solicitar su ampliación, es decir, no con posterioridad a la conclusión de estas cuatro horas y no quisiera que fuese alguna situación de carácter procedimental, esta presidencia somete a consideración de la asamblea para continuar con la sesión conforme al orden del día presentado. Solicito a la Secretaría respetuosamente consulte a la asamblea la ampliación del plazo de esta sesión que sus cuatro horas concluirían a las quince horas con nueve minutos. Se consulta a la asamblea la ampliación del plazo de esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, señor presidente. Gracias. Continúe, por favor, senadora. En obvio de tiempo también voy a solicitar que se ponga en el diario de los debates el punto de acuerdo completo, solo quiero mencionar algunos datos de un hecho sumamente grave, delicado y documentado, que por eso el PRD el día de ayer, nuestro grupo parlamentario, interpuso ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia para que se investigue al secretario de Energía sin curre en conflicto de interés. No se puede ser titular de la Secretaría de Energía, que por sus funciones es al mismo tiempo presidente del Consejo de Administración de Pemex, siendo contratista de Pemex. De conformidad, y eso lo dice la auditoría externa practicada a los estados contables de Pemex, de conformidad a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los servidores públicos están obligados a excusarse de intervenir por motivo de su encargo en cualquier forma en la atención, tramitación, resolución, en asuntos en los que tenga algún interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pudiera resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes con sanguíneos o afinidad familiar hasta el cuarto grado. Esto señala la auditoría, y digo textual, el licenciado Pedro Joaquín Cotbo, el secretario de Energía, presidente del Consejo de Administración de Pemex, participa en partes relacionadas desde antes de su nombramiento, de la fecha primero de diciembre de 2012, en el capital social de varias empresas, mismas que han firmado contratos de franquicias, con Pemex refinación, como compraventa de gasolina, compraventa de productos, prestación de servicios relacionados. Y cierro comillas, esta auditoría fue practicada para el año 2013. El secretario de Hacienda, perdón, de Energía, está y la auditoría relata los porcentajes en los cuales él participa como accionario, nombre de las empresas, registro de las empresas, y es una información muy amplia, detallada, que tengo aquí en la curul y puedo entregar a la mesa directiva. La existencia de estos negocios del titular de la Secretaría de Energía provocan un serio conflicto de interés y constituyen una violación grave a la ley. La existencia de estos negocios no sólo abarca las franquicias de gasolinas, sino también el uso de información privilegiada del Estado en beneficio propio o de la familia del secretario de Energía. El décimo transitorio del decreto constitucional señala que entre las nuevas atribuciones de la Secretaría de Energía será establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones, la selección de las áreas contractuales que se cederán a los privados, el diseño de los contratos, los lineamientos y bases de las licitaciones para el otorgamiento de contratos privados, entre muchas otras que por obvio de tiempo no leo. Las iniciativas en leyes secundarias en materia energética también contemplan la creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético que presidiría el Secretario de Energía, que a su vez coordinaría a los dos órganos reguladores, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Si no padeciéramos impunidad crónica, como padece nuestro país, esto no sucedería en México. El sector energético se ha vuelto una mina de oro y un trampolín de muchos políticos para convertirse en grandes empresarios del sector en detrimento de la función pública. A pesar de la profusión e insistencia con la que se han dado a conocer este y otros casos del sector energético, ello no ha causado ni alarma, nadie se inmuta, ninguna autoridad actúa ante estos actos de corrupción y ante evidentes conflictos de interés. Solo impera la impunidad, la falta de transparencia, la nula rendición de cuentas y eso es lo que hace crecer la corrupción. O como dijera la periodista Denise Dresser, y cito entre comillas, en México el conflicto de intereses ni siquiera es conflicto, no es motivo de preocupación, no es área de regulación, a pocos les inquieta o les quita el sueño un tema central para el florecimiento de la corrupción en el país. Es una costumbre arraigada, una práctica avalada, una tradición aceptada, dice la prestigiada periodista Denise Dresser. Nosotros en el PRD seguiremos insistiendo en hacer valer la ley de responsabilidades de los servidores públicos, por eso acudimos a la Secretaría de la Función Pública a interponer una denuncia anexando las pruebas correspondientes y solicitamos al titular de la Secretaría de Energía que valore su separación del cargo para garantizar la imparcialidad de la investigación, o bien al titular del Ejecutivo Federal para que de manera inmediata separe de su cargo al actual Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, por incurrir en un claro y evidente conflicto de interés. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted.